Un grupo de ingenieros químicos de la Universidad Estatal de Pensilvania ha logrado crear los primeros motores sintéticos capaces de operar en una célula viva sin dañarla. Los dispositivos abren la puerta a todo tipo de tratamientos de enfermedades como el cáncer a nivel intracelular. Después de comprobar su funcionamiento en células artificiales, el grupo de la Penn State University ha probado por primera vez con éxito estos dispositivos en células vivas con el aspecto de pequeños cilindros. Estas nanopartículas metálicas son capaces de atravesar la membrana celular sin causar daño, en vez de utilizar algún tipo de combustible que pueda intoxicar la célula. Estas partículas se mueven mediante ondas de ultrasonido. El sistema de dirección que utilizan en cambio es magnético. Aún queda mucho tiempo para que veamos nanorobots capaces de eliminar células cancerosas desde dentro, pero la investigación abre una puerta a nuevas formas de estudiar las células e interactuar físicamente con sus órganos internos. Música 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 Música